¡Aquí está! ¡Tres, tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nexa! ¡Nexa! ¡Qué buena! ¡Ale, a la... 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 ¡Qué tigena que dejar la guía! ¿Qué tigena? ¿Qué tigena? La punta del zapato y la punta de la pelota, ve? ¡Vamos, Política! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Eso, digue! ¡Ale, güey! Bien, 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 bien. ¡Chao! 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 Ya, recuerda la palabra. No vale, no trampa. Ponte acá. Quiero ver. ¡La Regencia! ¡Cres, dos, uno, va! ¡Chao! ¡Chao! Este debe ser reggaet o algo así. ¡Ay, chulo! Reggaet todo debe ser. No. No hace para observar a las personas. Mira, 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 mira. ¡Chao! 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 ¡Ay, que ser bien! Se puede hacer la cola, o sea... ¡Ay, que era bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, que ser bien! ¡Dos, uno, uno! ¡Viva, ¡viva, viva! ¡ experts! ¡Oh! ¡Si, se, gracias! Gracias por ver el video.